Todas las paredes lastimadas, siempre a bosques y arrucadas de mi barrio, junto a que el rumor del conventillo bajo un templo de ladrillos se enterraron. Ya no están las barras de la espina, culpa del mercurio y el sonar de la bocina. Y en este progreso despiadado, con los aires asuntados, se quedó sin arrabar. Pobre corralón, ya sin corazón, hoy es un garaje abandonado. Y hasta el bodegón, la bronca con razón, pues de restaurar lo han disfrazado. Muerto en cabarela, juzquería, ahora los boliches se han comprado galería. Y las minas de hoy en pantalones, te dan besos de varones, con gusto a paso y alcohol. Oye tantos ruidos que han surgido, y en el cuello los oídos destrozados. Y en un carnaval desesperado, en la uruanda de buca disfrazado. Lo que era una ignorancia que las tira, buscando unos macos, las fragatas se hacen ruidas. Y en este progreso despiadado, hasta el tango con mojado, ha quemado su perca. Pobre corralón, ya sin corazón, hoy es un garaje abandonado. Y hasta el bodegón, la bronca con razón, pues de restaurar lo han disfrazado, muerto en cabarela, juzquería. Ahora los boliches se han comprado galería, y las minas de hoy en pantalones, te dan besos de varones, con gusto a paso y alcohol. Este tango se lo dedico con mucha bronca y mucho pesar a mi querido bajo Belgrano, que lo hicieron pelota con este tema de viaducto. Voltearon todas las manzanas de la estación de Belgrano, no queda un solo bodegón donde irá comer un bife, en alas del progreso, justamente.